Señoras y señores, aquí termina la historia de la Escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María Y ahora con respeto les pedimos la canción de despedida. La Escuela Santa María